Jugaron con sus sentimientos y ella no quiere saber nada de amor Y solita se quedó Y ahora es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Ella no quiere a nadie, solita se excita Tu cachar del pil y es lo que necesita Ella se vuelve loca con sus amiguitas Todito la quieren pero sigue invicta Y no le hablan de amor Ella quiere estar sola Solita, sola Sin relación Sin compromiso va tu a Siempre la muda Ella no quiere amor Solamente quiere calor Porque uno ya la ilusionó Y con su corazón jugó Y ahora es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Ella nadie la controla Es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Ella de la mafia es la muñeca Al día se fuma una seta Que ningún hombre está preafeca Toditos la quieren Y ninguno puede No rendirle cuentas A nadie ella prefiere Ella quiere compromiso Ella quiere fumar Ella quiere beber La peruana La peruana está al piso Esta noche va a vengarse De lo que se bombó Y ella no quiere amor Solamente quiere calor Porque uno ya la ilusionó Y con su corazón jugó Y ahora es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Es una nena mala Ella no se enamora Se va acompañada y vuelve sola Ella nadie la controla Jugaron con sus sentimientos Si ella no quiere saber nada De amor Y solita se quedó El negro y casa Anonymous Eric Santana La máquina del ritmo No quiere compromiso A nadie le pide permiso Ella se dio dos cachas Y termina dándole hasta el piso Y termina dándole hasta el piso Y termina dándole hasta el piso